De Cuba y del viento vienen los amores De Cuba una herida y libre una canción Tu beso y el mar, tus ojos, tus colores Te abrazan, te llevan, no puedes partir Tu canto y tus alas vienen con las flores La luna de invierno le hace sonreír Lupita es tu canto, el mar Esos colores, lupita tus alas Barco de papel, lupita es la cura para tus dolores Lupita es la brisa del amanecer Tu canto y tus alas vienen con las flores La luna de invierno le hace sonreír Lupita es tu canto al mar, esos colores Lupita es tus alas, barco de papel Lupita es la cura para tus dolores Lupita es la brisa del amanecer 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 Gracias por ver el video.